Entrenados para detectar sustancias ilícitas, papel moneda y hasta celulares, los perros se han convertido en aliados insustituibles en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Los perros entrenados en las tareas de seguridad, mejor conocidos como K9, forman con agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de Guatemala los efectivos binomios caninos, que asestan duros golpes al crimen organizado. Los perros de diversas razas propicias para las actividades contra la delincuencia son preparados en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, ubicada en el municipio de Barbarena, en el sureño departamento de Santa Rosa. La instalación, fundada en junio de 1998 con apoyo técnico de las Fuerzas de Seguridad de Bolivia, es única en su tipo en la región centroamericana. En el lugar, se entrenan a los canes de la Policía Antinarcóticos de Guatemala, así como de otros países como México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y de países sudamericanos. Pero también, se adiestra a agentes que se desempeñarán como guía de los perros especializados. Recientemente, se incorporaron a las Fuerzas de Guatemala nueve cachorros donados por Estados Unidos, que luego de un entrenamiento de entre seis y nueve meses, se integrarán a las labores contra el crimen organizado. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.